No tendrás miedo, cierra los ojos, siente lo que estoy sintiendo yo Toma mi mano, ven, quédate junto, déjate el mundo y lo diga todo Oh no, no me detengo y disfrutar, porque el pasado no fue de lástima A la costa, tal vez puedes ganar Sin querer, me estoy enamorando, sin querer La vida no se apaga, pero el amor nos lleva Sin querer, me estoy enamorando, sin querer Me tome las palabras y me pierdo en tu mirada Yo también, cuido mi corazón Si eres más fuerte lo que soy, sí, sí, no, yo No me detengo, no me detengo, sé que el pasado puede lastimar No me detengo y disfrutar, tal vez puedes ganar Sin querer, me estoy enamorando, sin querer La vida no se apaga, pero el amor nos lleva Sin querer, me estoy enamorando, sin querer Toda la vida no se apaga, pero el amor nos lleva Sin querer, me estoy enamorando Sin querer La vida no se para, pero el amor nos lleva Sin querer, me estoy enamorando, sin querer La vida no se apaga, pero el amor nos lleva Sin querer, me estoy enamorando, sin querer La vida no se apaga, pero el amor nos lleva Sin querer, me estoy enamorando, sin querer De todas las palabras y me pierdo en tu mirada Abre tu corazón, no tengas miedo